bienvenidos bienvenidas a este canal nacemos en tiempos difíciles pero también es tiempo de esperanza y de oportunidad de cambiar las cosas invitaremos a quienes nos puedan ayudar a entender mejor este gran desafío que nos ha tocado vivir sin censura sin miedos sin peajes debatiremos reflexionaremos denunciaremos porque nada de lo que pasa ahí fuera nos es ajeno escucharemos las voces de la diversidad social familiar racial sexual y a los invisibles que nadie quiere ver creo que el papel de los medios es esencial para conseguir más concordia y menos confrontación sólo nos mueve nuestra pasión por comunicar y el deseo de conseguir una sociedad más justa y solidaria suscríbete todos y todas lo conseguiremos